Baby, yo que tengo ganas de bailar Y tú queriendo un hombre como yo Lo que nos falta es reggaeton Mami, ¿dónde firma el contrato? Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Mami, ¿dónde firma el contrato? Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Brindo por tu cara, brindo por tu pelo Brindo por tus ojitos de caramelo Brindo por la certeza que lleva tu nombre Y me provoca dejar que tú solita te quites La ropa me gusta, la salud mental me la desajuta Cuando estoy con ella comiéndome la fruta Mientras se lo disfruta Tiene un flow que nunca voy a olvidar La nena ya no puede parar de bailar Ella le da hasta abajo en su manera de olvidar Tiene ese flow bien criminal, bien criminal Ella es de la mía y yo la voy a buscar Mami, ¿dónde firma el contrato? Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Mami, ¿dónde firma el contrato? Mami, ¿dónde firma el contrato? Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Purita como el agua Esa nena tiene flow, viene de la guaira Oh, my God Pero cuando la veo bailar Bebo más y más No puedo parar Estoy a punto de caer en la tentación No hay motivación pa' gozarnos uno al otro Que nadie se entere de nosotros Oh, baby Dale, Baudi te retumba en la pista Dale, Omar Acedo que llegaron los metales Dale, que ella Venezuela está lista Pa' que la nenita baile Dale, Baudi te retumba en la pista Dale, Omar Acedo que llegaron los metales Dale, que ella Venezuela está lista Pa' que la nenita baile Mami donde firma el contrato Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Mami donde firma el contrato Usted está buena por pasar el rato En una nota loca como dos de mentes Celebrando tu belleza con agua ardiente Baby, yo que tengo ganas de bailar Y tú queriendo un hombre como yo Lo que nos falta es reggaetón No. Yo le tengo que ganas de bailar